¡Eso mi gente, mi gente linda! Yo no sé ustedes, pero yo siempre estoy dándole gracias a Papá Dios, agradecida de la vida, que nos permite momentos tan especiales como este, donde podemos reencontrarnos semanalmente en este subespacio Miradas de Fe. Así iniciamos el programa de hoy, tratando de ser personas puras, de pensamientos, de palabra. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Así es que vamos a preparar esas libretas, esas anotaciones, para tomar conciencia de todo lo que se hable aquí y que se quede en nuestro corazón. Ustedes no se me pueden mover del canal ni de su lugar donde están. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente y el saludo a nuestro reverendo padre Alexander Bae y a mi compañera Evelyn Bernal. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Espero que también nuestro público, desde allí donde nos están mirando, puedan también tener este deseo de aprender cada día más acerca de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, de la Palabra de Dios, de nuestra vida espiritual, cómo debemos conducirnos. Entonces, siempre la gente, recuerden, está mirando. Esos son los cristianos, son los que van a la Iglesia, los católicos. Entonces, es importante que sepamos también conducirnos por nosotros mismos, por nuestro bien, por el bien de nuestras almas y también para no ser escándalo para los demás. Por eso este tema que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver con eso porque también tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Recuerden que dice el apóstol San Pablo que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Así que también un saludo desde ahora a los hermanos de mi parroquia, Santa Lucía Mártir, a las personas que nos siguen también a través de Inmaculada TV, las redes sociales, todas las personas que nos mandan también sus saludos. Desde aquí también un saludo grande, un abrazo para todos ustedes. Así es. También hay que dar las gracias a ustedes por mantenerse ahí con nosotros cada semana. Aquí estamos una vez más con ustedes para traer más conocimiento sobre nuestra fe católica. Así que esperando que se queden ahí tranquilitos, como dice Jackie, para seguir aprendiendo cada uno de nosotros y ustedes sean en casa. Bienvenidos todos. Así es. Hacerles saber, ¿verdad? Que tenemos un correo, un correo electrónico, miradasteferd.gmail.com miradasteferd.gmail.com Todo lo que quieran anotar o quieran saber o quieran de que traten algún tema en específico, pues pueden escribirnos a este correo y ahí tendrán la información. También decirles que nuestro espacio se ve a través de los horarios. O sea, se pasa los viernes a las 8 de la noche, pero también el que no pueda verlo a esa hora puede retomarlo el sábado a la 1 de la tarde o los martes a las 4 de la tarde. También en YouTube queda colgado en Televida, el canal católico de la familia. O sea, que por todos los lados estamos ahí presente de lado a lado con todos ustedes. ¿Verdad? Así es. Vamos entonces a hacer una bendición primero. Claro, una oración para iniciar nuestro programa como siempre acostumbramos, sabiendo que esto no lo llevamos nosotros, sino que esto lo lleva adelante el Señor. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente este espacio para poder compartir estas enseñanzas. Danos la asistencia de tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro guía, que sea el que nos ilumine, que abra nuestros entendimientos. Te pedimos que también nos concedas la gracia, no solamente de aprender cosas, sino también de ponerlas en práctica. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Y ahora sí, el rey. La reflexión de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando cerca del quinto mandamiento, no matarás. Y decíamos que este mandamiento engloba muchas cosas, no solamente la muerte física, sino que también podemos matar al otro con el pensamiento. Con una mirada, con un gesto, con una palabra, con el desprecio, quitándole la palabra quizá, y de tantas formas. Pero sobre todo también veíamos como nuestra sociedad ha ido perdiendo lo que es el valor de la vida. Y al final ha tomado el lugar de Dios, porque Dios es el que da la vida. Y muchas veces hemos querido nosotros tomar este lugar de Dios decidiendo quién vive y quién no. Quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir y disfrutar de este mundo. Sabiendo que nosotros los cristianos somos los testigos del amor de Dios y que debemos también defender la vida en todas sus presentaciones. La vida desde el momento de su concepción. Que no debemos tratar de manejar la vida como si fuéramos titiriteros. La vida tiene un valor que es inviolable. Y por más, quise yo, por decir una palabra, indeseable que sea una persona, por más grande que sea el mal que haya cometido, no tenemos derecho a quitarle la vida. Tampoco tenemos derecho a quitarle la vida a una persona quizá porque físicamente no es como nosotros. O porque no tiene la capacidad cognitiva, ya sea un niño que viene con una enfermedad, una malformación. Conocemos tanto niños que son especiales, pero que según nuestra sociedad y el avance científico hoy día cada vez van naciendo menos. No porque se haya eliminado la enfermedad, sino porque se han eliminado a los niños antes de nacer. Y eso es un crimen. Eso es un crimen atroz. Nosotros sabemos que todos los niños que son asesinados a través del aborto, Dios le hace justicia. Dios le hace justicia. Recordamos el episodio del faraón cuando manda a matar a todos los niños, a echarlos en el Nilo por miedo a que crecía mucho el pueblo en Egipto. Y ahí tenemos el personaje de Moisés salvado de las aguas. Y qué episodio tan desgarrador. Un grito se siente en Ramá, un llanto y un lamento grande, Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existe. Un texto bíblico. Y también hacemos referencia a Herodes. Herodes un rey poderoso, con ejército, con mucha fuerza. Y sin embargo siente temor porque le amenaza el nacimiento de un niño. Que le han dicho que sería el nuevo rey de los judíos, el rey de Israel. Y por esta amenaza que siente Herodes, manda a matar a todos los niños nacidos en toda esa región. Porque como no sabía cuál era en específico, pues manda a matar a todos los niños pequeños. Y hoy sabemos que hay muchos Herodes, hay muchos faraones que se levantan. ¿Para qué? Para asesinar a los niños indefensos. Tanto en hospitales, en clínicas privadas, personas que practican el aborto de forma clandestina. Personas que utilizan también los fetos como una materia prima para productos de diferentes cosas. O sea, todo eso. Hasta esa persona que hacen esos bebedizos. Exactamente. Los que hacen los bebedizos, los que dan el consejo, ve donde es fulano, ve donde es fulana. Que ya te va a dar algo para abortar. También eres cómplice. Cuando no sabes aconsejar bien a una persona y le induces al aborto, recuerda que tú también eres cómplice de un asesinato. El sicariato también. El sicariato. De la eutanasia hablamos también. La eutanasia, la llamada muerte dulce para que no sufra más. Pero en definitiva, el que no quiere sufrir generalmente es familiar, que no quiere ya cargar con esa cruz del enfermo. También hablamos, Padre, de la complicidad para los traficantes, traficantes de órganos. Los traficantes de órganos, el manejo temerario, la conducción en las calles, en las carreteras. ¿Cuánta gente que ha sido víctima, sobre todo personas ancianas, de jóvenes que manejan de forma temeraria y calibrando las motocicletas? Muchas veces se llevan por delante un anciano, muchas veces en el transporte público por querer un pasajero más. De forma imprudente también cortan la vida de alguien. Perdón. También ellos hacen competencia. Hay muchos jóvenes en motocicleta que hacen competencia por dinero y no piensan en su vida de ellos, mucho menos en el que está cerca de tal. De hecho, muchos han fallecido en esas competencias. En una ocasión, Evelyn, Padre, yo recuerdo que usted dijo que también somos causas y consecuencias y vamos a cargar con ese pecado social. Exactamente. Cuando somos cómplices de lo que pasa y nos quedamos también de brazos cruzados. O, por ejemplo, vemos un accidente y no somos capaces de levantar o de ayudar a esa persona que está en el piso, ya desangrándose, por ejemplo. Y lo que hacemos es coger un celular y empezar a filmar. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos nosotros actuando si queremos que nuestra alma se salve? Que solamente no es no matar de boca, sino matar también con acciones indirectas. Y con omisiones, porque muchas veces pecamos de omisión, pudiendo ayudar a hacer un bien y no lo hacemos. No lo hacemos. Es un pecado de omisión. También conversamos, recuerde, sobre la manera de matar, sobre los comentarios negativos hacia otra persona, ya a veces juzgándolo. La traición. Y eso lo apartamos. La traición de Judas. Exactamente. Muchas veces quizás hasta en el mismo trabajo, en el ambiente laboral, muchas veces sucede eso. Es donde más se da. Por el caso de la envidia, tantas veces se levantan falsos testimonios o se le deja de hablar a una persona o se le carga demasiado trabajo para hacerle sufrir. Para aniquilarlo. Exactamente. Para que termine. Y que renuncie, que ya no aguante más y explote. O sea, todo eso. Todo eso. Como mucha presión psicológica para que la persona renuncie y deje lo que está haciendo. Sin saber si, bueno, todos somos un instrumento del Señor, lo que creemos en la palabra del Señor. Y si estamos en algún lugar, es porque entendemos, como católicos que somos, que el Señor nos ha puesto bajo ese servicio. Y ha sido la voluntad del Padre. Y sobre todo cuando tú no buscas las cosas, sino que vienen por sí solas. Uno entiende que es por voluntad propia del Padre. Y qué pena que personas te hagan daño, te presionen para que tú dejes, no, porque mira, a mí me interesaría que fuera fulanita que estuviera ahí. Quizá ella no lo hace tan bien, ese trabajo que está haciendo. Encuentro otra persona más capacitada. Pero tú no sabes si el Señor se quiere glorificar a través de esa persona precisamente que está haciendo ese trabajo. Señores, pero esto no puede ser. Ya. El primero. Tranquilo, el primero. Ya pasamos el primer bloque. Ay, Dios mío, pero rapidísimo. Esto quiere decir que promete ser un tema muy, muy bueno. Ustedes no se muevan de su lugar, que continuamos inmediatamente tras la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Ya en este segundo bloque vamos a entrar al tema correspondiente a esta semana sobre el sexto mandamiento. No cometerás actos impuros, Padre. Este mandamiento implica muchas cosas. Vamos a leer el texto bíblico. Porque el cometer actos impuros es un atentado contra mi propio cuerpo. Dice el apóstol San Pablo, dice el apóstol San Pablo, que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y si mi cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y yo lo utilizo para la fornicación, lo utilizo para el adulterio, para el desenfreno, la sexualidad, para hacer, digamos, actos que... Exhibicionismo. Exhibicionismo, que realmente degradan lo que sería el lugar donde se debe dar gloria a Dios. Entonces, estoy convirtiendo el templo del Señor, que es mi cuerpo, en una cueva de bandidos. Como dice Jesús, dice que cuando entró en el templo y vio que había vendedores de toda clase, tomó un látigo y lo echó todo afuera. Dijo, esta será llamada casa de oración. Se han convertido en una cueva de bandidos. Y eso sucede también con nuestro cuerpo cuando lo entregamos a los actos impuros. Entonces, vamos nuevamente al Éxodo 20. La formulación del mandamiento es la siguiente. Igual que la semana pasada, Éxodo 20. Éxodo 20, ahí está la lista de los mandamientos. Entonces, dice, no cometerás adulterio. Hace una especificación, el adulterio. Pero que resulta que la iglesia ha visto más allá después cuando Jesús comienza a explicarle a los discípulos y a aquellos que le siguen acerca de esto del adulterio. Que no simplemente es, me fui con una mujer ajena o la mujer se fue con un hombre ajeno. Sino que dice eso en un momento. O sea, cuando tú deseas a una persona en tu corazón, ya está cometiendo con ella un adulterio. Cuando tú deseas a una mujer que no es tuya, que muchas veces pasa, te haces la película, te pasas el rollo y de repente dices, bueno, total, no estuve con ella. Pero ya en tu corazón y en tu mente ya estuviste con esa persona. Ya has cometido pecado ahí. O sea que el acto impuro va mucho más allá de la fornicación como tal que es el acto. Pero comienza ya con el pensamiento. Comienza ya cuando tú comienzas a mirar a una persona y a esa persona ya no la ves como una persona, como una hermana, como una mujer, sino como un objeto de placer. Que yo quiero gratificarme con esa persona. Entonces la conviertes en qué? Un instrumento. Y somos más que eso. Somos personas. Y recordarle. Templo vivo del Espíritu Santo. Y dice en un momento, cuando a Jesús le presentan a una mujer, dice sorprendida en adulterio. Vamos a leer ese texto tomado del Evangelio de San Juan. ¿Qué versículo, padre? Vamos a buscar aquí el capítulo y el versículo. Parece que está también por el 20, si mal no recuerdo. Padre, en lo que usted busca el versículo, actos impuros. Y me llega a la cabeza un video, Señor, una depravación. Qué vergüenza. Yo me imagino que en ese momento, porque el Señor todo lo ve y la Virgen también. El alma del Señor debe estar desgarrada, debe estar entristecida. Evelyn, era un velorio, antes de enterrar al férretro, muerto, destaparon la caja, destaparon la caja. Y una jovencita se levantó la falda y empezó a bailarle la cara al muerto. Yo recuerdo. Todo tipo de movimiento lo hizo. Yo dije, no, yo no aguanto más. Quiten eso de ahí. No puedo seguir viendo más. Y eso soy yo, que soy una pecadora. Yo me imagino cómo estarán nuestros padres espirituales. Es una depravación, o sea, una amoralidad terrible hasta donde hemos llegado. Yo lo vi. Y yo decía, ¿y en qué se ha convertido la sociedad de hoy? Así es. Dios mío, ni siquiera los muertos se respetan. No hay respeto, no hay respeto. Y con relación a lo que estamos conversando del adulterio, Padre, también con la mirada. Ya desde que tú quieres poseerla y estás con esa mirada, pues también ya cometiste el acto. Claro. Hay un texto, el de San Juan, el capítulo 8, vamos a leer el capítulo 8, donde presentan a Jesús a esta mujer sorprendida en adulterio. Entonces dice, Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarles, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió, nadie, señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto vemos esta mujer que ha cometido el pecado del adulterio. Dice que la sorprendieron y la llevan ante Jesús porque había una ley que decía que a las adúlteres había que apedrearlas. Así iban a exterminar el mal. Pero sucede que Jesús, en vez de apedrear a esta mujer, dice que se inclina y comienza a escribir en el suelo. No se sabe que escribía. Algunos dicen que escribía los mandamientos, otros dicen que escribía los pecados de los otros, en fin. Y entonces dice que Jesús, cuando se levanta nuevamente, dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenzaron a retirarse, comenzando por los más viejos. Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. No le dice simplemente vete, en adelante no peques más. Entonces, esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio tenía ya pena de muerte. Tenía que morir porque la sorprendieron. Pero Jesús hace ver que no fue la mujer la que pecó solamente. ¿Dónde está el hombre? Exactamente. O sea, entonces la mujer sí había que apedrearla, pero al hombre no. De hecho, el... Y el hombre me imagino que es casado también. Exactamente, no. Y de hecho, dice el mandamiento, dice, no adulterarás. O sea, que implica a las dos personas. Pero la mujer era considerada de forma un poco denigrante en esa cultura. Todavía hay culturas que son así, en que la mujer es como una cosa. Por eso, otro mandamiento que dice, no codiciarás, dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su asno, ni su asna, ni su buey, ni su mujer. O sea, que incluye a la mujer dentro de los animales. Como una cosa más. Imagínense ustedes. Entonces, la mujer era la que la acusaban, pero el hombre no. Fíjense ustedes, en el Antiguo Testamento, ¿cuántas mujeres tuvo el rey Salomón? Dice que mil. Y nadie le acusa de adulterio. ¿Por qué? Porque el hombre podía tener todas las mujeres que podría mantener. Todavía en la cultura islámica es así. Un musulmán puede tener las mujeres que puede mantener. Es peor, perdón que le interrumpa, porque entonces deseaba la de su fiel guerrero. Es el papá, David. David, David, exactamente. Que con todas las concubinas que tenía, sin embargo, terminó deseando la mujer de Urias. Y ahí entonces sí, a David se le cuenta como adulterio, porque esa mujer tenía marido. Pero si la mujer no tenía marido, eso no era adulterio. O sea, yo soy casado, pero si hay 10 que no tienen marido, yo la puedo poseer también. Entonces eso no era pecado. Entonces Jesús lo que le está echando en cara, en definitiva, es que vale tanto para el hombre como para la mujer. Y por eso ahí viene lo de, no simplemente no cometerás adulterio, sino no fornicarás. Porque ¿qué implica no fornicarás? Entonces implica que, aunque yo no esté casado y me junto con una no casada, no estoy cometiendo adulterio. No. Porque ninguno de nosotros estamos casados. Pero sí hay fornicación. Porque no están casados. Entonces, exactamente. ¿Por qué? Porque Dios va más allá de lo del adulterio. De ahí viene lo del templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones sexuales deben realizarse siempre dentro del contexto matrimonial. O sea, si yo no estoy casado, no debo tener la relación conyugal. Si yo soy casado, tampoco tengo que hacerlo con otra distinta a mi mujer, porque cometería adulterio. Entonces ahí viene lo de, no cometerás actos impuros, que va más allá del adulterio y la fornicación. Adulterio ya dijimos, una persona casada, con otro casado o con uno no casado. Eso es adulterio. Segundo, fornicación. Tener una relación fuera del matrimonio. Y tercero, actos impuros que implican. Actos impuros implica masturbación, por ejemplo. Pornografía. Exhibicionismo. Exhibicionismo. Movimientos lascivos. Y todo lo que ustedes se imaginan que viene ahí. De hecho, hay gente, hay gente que lamentablemente, y mujeres que se sienten muy depravadas en ese sentido, porque van, por ejemplo, en el metro o en cualquier transporte público. Va mucha gente, y hay hombres que aprovechan eso para pegarse al cuerpo de la mujer, y de ahí tienen un placer sexual. Y después terminan generalmente entonces con la masturbación. Exacto. Hay otros que, por ejemplo, utilizan el tema de la pornografía. Da pena, pero según estudios que se han hecho, me parece que en España hace poco, se hizo un estudio donde se vio que más del 80% de las visitas que se hacen en Internet son para páginas pornográficas. Imagínense ustedes, más del 80%. O sea, eso es lo que vende. Lo otro, el exhibicionismo. El exhibicionismo. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy, por ejemplo, la música. Tenemos, muchos dicen, se la cogieron ahora con la música urbana. No, es que eso es lo que está más de boga. ¿Y qué vemos nosotros, por ejemplo? La música urbana, digamos el reggaetón y todo el tema. ¿De qué forma se visten la gente que la promueve? ¿De qué forma bailan los que lo promueven? ¿Cómo es la...? ¿De qué forma se expresan los que lo promueven? ¿De qué forma se expresan? O sea, todo esto... El doble sentido en las letras. El doble sentido. O sea, una persona que vaya con saco, camisa, bien vestido y demás, comienza a cantar unas canciones de esas y como que no lo use. ¿Por qué? Porque eso también va acompañado del vestuario, de los movimientos. O sea, hay muchos movimientos lascivos que invitan e incitan a los demás a la sexualidad desenfrenada. Claro que sí. Imagínese usted de ahora que se juntan dos famosas, por ejemplo, en un escenario, fulana tal, la que tiene el show, pero tiene una invitada y de repente comienzan a hacer movimientos lascivos, incluso llegan hasta a besarse dos mujeres o dos hombres. Si te das cuenta, todo eso implica el tema de la sexualidad desenfrenada, de actos impuros y de el no cuidado del cuerpo que esté en el Espíritu Santo. Y ya, que es como muchas madres ponen a las pequeñas a bailar. Ah, pero míralo bien. Ah, pues tú vas a vivir de ella. Y le aplauden y le hacen ronda. Y le aplauden todo eso. Entonces, no viendo que la están, como digo, prostituyendo desde pequeñita. De verdad que sí, es muy doloroso. Así es, Emanuel, ¿verdad? Es muy doloroso todo eso que está pasando en nuestra sociedad. También existe el pecado de amor platónico, que uno se visualiza con una persona, que era lo que estaba hablando el padre. Todo esto y mucho más vamos a seguir tratándolo en este espacio de Miradas de Fe, luego de estos cortes. No se muevan. Estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa. Estamos tratando sobre el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Y antes de irnos a la pausa, estuvimos aquí conversando sobre los diferentes actos impuros, tomando en cuenta, Jackie, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, padre. Así es. Y pensando yo, padre, cómo está, da pena cómo tantas niñas, adolescentes, están perdidas y han sido víctimas de chantaje a través de estar conociendo personas a través de las redes. Es muy doloroso y es una manera que se ven atrapadas y muchas veces, por situaciones económicas, le ofrecen dinero con la diferencia de que tienen que mostrar su cuerpo. Y esa es una arma de doble filo y se ha visto mucha, mucha, incluso niñas que han perdido hasta la vida producto de una depresión porque son, llegan a ser chantaje. Si tú no me enseñas, no me muestras o no nos vemos, pues yo tengo esas fotos tuyas y entonces, ¿cómo papi se va a dar cuenta de eso? Entonces, eso está pasando. Por eso, Jackie, que los padres tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, especialmente cuando usan mucho los dispositivos, uno acercarse, que ellos ven, que consumen, con quien están conversando, porque las redes, para cometer esos actos impuros en este tiempo, como usted dice, está atrapando a muchos jóvenes, de verdad que sí. Incluso hasta varones también. Eso te iba a decir que últimamente es como una moda. Tengo relaciones y tengo que grabarme, o tengo que grabarlo. Entonces, se da el chantaje luego, porque cuando se rompe ya ese romance, entonces muchas veces el hombre, que casi siempre en los casos es el hombre, es su gestión a la mujer. Muchas veces es casada o no. Yo antes de irnos a la pausa, estaba hablando de también esas parejas o esas personas que se idealizan con otra persona aún estando casada, porque creen que como no se ha hecho efectivo el acto, pues piensan que eso no es un pecado también. Exacto. El tú, incluso mostrar, ser, mostrar fotos, vamos a suponer, el exhibicionismo que usted estaba hablando, de tu cuerpo, y se idealizan así con otra persona que no es su pareja, y eso también es un acto impuro. De hecho, hay algunas jóvenes, sobre todo, que caen en el engaño de que el hombre la seduce y le pide, por ejemplo, una prueba de amor. Exacto. Si tú realmente me quieres, entonces muéstrame. O vamos a tener el acto sexual, o mira, no va a haber problema porque al final, voy a usar quizá una palabra fuerte, pero es la realidad, no te voy a penetrar, no vas a quedar embarazada, pero hacen de todo lo imaginable. Y después muchas representan como, yo soy virgen, pero lo único que tienen de virginidad es en el cuerpo. El invierno ha dicho el coito. Exactamente, pero realmente se ha cometido de todo. O también que se ha promovido, y de repente a mí me da mucha pena, que sobre todo por la televisión y demás, el tema de la sexualidad, el sexo oral, que muchos caen en eso también, el tema del sexo oral o el sexo anal también, que es una degradación, es una degradación. O sea, la iglesia dice que la sexualidad debe realizarse de forma humana. Y el mismo tema que comentamos acerca, por ejemplo, de la música, el llamado perreo, insista justamente a eso. O sea, ¿cómo es que los perros tienen el acto sexual? Mira cómo bailan el perreo los muchachos. Exacto. Te das cuenta. Y entonces ahí se provoca de todo, y vemos las bailarinas y demás, el vestuario que usan, los movimientos, y eso mismo que yo decía de... Padre, y hay que tomar en cuenta que una de las cosas del exhibicionismo y sobre este mandamiento que estamos conversando es que hay muchas jóvenes, he conocido casos que lo han hecho por salud, pero hay otras que lo hacen por eso mismo, para demostrar que puedo de hacerse el cuerpo. ¿Y cuál es la intención? Inmediatamente cambia su forma de vestir, porque yo tengo que exhibirlo. Hay que exhibirlo, yo hice una inversión. No, esas curvas hay que exhibirlas, los glúteos más voluminados, el pecho yo tengo que exhibirlo, y muchas veces llegan a caer ahí, y eso provoca todo lo que estamos aquí hablando. Y de hecho, a mí, ya de una forma personal estoy hablando, me provoca como, no sé, veo mujeres tantas veces que digo, oye, pero tienen un cuerpo como grotesco, o sea, quieren como ponerse tantas cosas que al final terminan teniendo un cuerpo grotesco, y digo, pero ¿cómo es posible esto? No se ven lindas. O de repente la forma de vestir, que yo digo, oye, antes una persona usaba un pantalón como este, sobre todo en el caso de las mujeres, cuando iba, por ejemplo, al gimnasio, y se ponía, por ejemplo, un polochel largo, lo que sea, ahora no, van al supermercado, van a todas partes, y hasta la iglesia quieren entrar así, con esos pantalones chicles que decían antes. A veces yo digo, pero ya que van al gimnasio, padre, porque van con todo su cuerpo bien hecho, y es a exhibirse realmente, o sea, es una competencia. Exactamente. Y ese es un foco, excusen, ese es un foco de infidelidad. Por supuesto, por supuesto, porque dicen por ahí que lo que no se exhibe no se vende, entonces tú andas vendiendo. Por supuesto, en este sentido, también está el tema de, que tocábamos hace un momento, los padres, ¿qué hacen? Sí. ¿Qué están viendo los niños? O sea, tú tienes una niña y comienzas a vestirla así, ¿qué tú vas a esperar de ella cuando sea grande? Exacto. O sea, y da mucha pena, o sea, es como decir, aquí está este pedazo de carne, hagan con ella lo que quieran, y resulta que después la niña que me violaron, que me hicieron esto y lo otro, y entonces te quiero meter preso, pero tú también incitaste, ¿te das cuenta? Entonces, todo eso también tenemos que verlo y tenemos que cuidar. Padre, también algo, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, el sexo desenfrenado. Se dice bastante que los esposos o la esposa debe ser una prostituta en la cama, y yo ahí como que difiero un poquito. Eso es un lenguaje pagano totalmente. Exacto. Totalmente pagano. Entonces, yo me imagino que todo, yo porque yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿me estará viendo el Señor lo que yo estoy haciendo en todo momento? Es verdad que se place en la procreación, pero hay que ver también cómo tú vas a tener sexo con tu pareja. Claro. Que no sea de una forma así desenfrenada. Si nosotros vemos, por ejemplo, hay un libro bellísimo en la Biblia que se llama el libro de Tobías, donde narra justamente la noche de bodas de Tobías. Y cómo ellos hacen, o sea, lo primero que hacen es que se ponen delante de Dios, hacen una oración. O sea, mi cuerpo, que es templo y vuelvo al Espíritu Santo, si al final, como tú dices, es para que yo me convierta en un prostituto, una prostituta, ¿qué templo voy a hacer del Espíritu Santo? Nada que ver. Además, ¿por qué la gente muchas veces cae en eso de querer inventar en la relación sexual? Justamente también por lo que se vende a través de la televisión. O sea, si no es así, no da gusto, no es placentero. No, ¿quién ha dicho eso? O sea, si le preguntamos a nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tenían moral y que tienen sus hijos y demás, o sea, ¿qué tenían que estar exhibiendo? Yo hace poco, conversando con una persona, y me decía, oye, es que mi marido no me ve cuando yo me estoy vistiendo. Yo me visto en el baño si él está en la habitación. Y es mi marido. Y tenemos tantos hijos, y yo no ando exhibiéndole a mi marido tampoco nada. O sea, que hay un pudor. Hay un pudor, porque de repente quizá tú dices, bueno, es tu marido que tiene nada que ver que te vea, sí, está bien, pero quizá tú no eres lo que el mundo le está ofreciendo a tu marido. Porque lo que el mundo le vende es que tiene que tener la cintura de tanto, que tiene que tener tanto de cadera, no sé qué. Y yo no tengo eso, y al final es una fantasía. Y eso mismo pasa con la pornografía. Que hay mujeres, yo he tenido la experiencia de esto, y es muy doloroso ver mujeres que sufren, porque antes de tener el acto conyugal, muchas veces los maridos le ponen una película pornográfica. Entonces quieren hacer lo mismo que está en la película. Y lo que está en la película es algo ficticio. Y la mujer se siente, o sea, degradada totalmente. Y es tan ficticio, señora, es tan ficticio, que yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque sé que no es degradada el señor, además que es los valores también, no tengo realmente, nunca he estado de acuerdo. Es tan ficticio que si ustedes se pueden observar, o en cualquier momento que uno pudo ver alguna escena de pornografía, porque para poder opinar debemos de ver visto en función a qué estamos hablando, no es que la consumimos. Ustedes ven a esas mujeres brotescas, con un calzado estrambótico, como le digo, que no se ve que nada de pasión. Y realmente... ¿Qué es eso? Es un sexo. Es un sexo. Es desenfrenado. Es que, como digo, es algo como bestial, algo salvaje. Y realmente, así que tú ves a tu esposa. Pero también... También me he enterado de eso, y eso es muy, muy penoso. También, padre y Evelyn, que hay psicólogos incluso que le dicen, no, tú tienes que ofrecerle lo que el mundo le está ofreciendo a tu marido en la calle, tú tienes que ser una prostituta con él en la cama también. Y muchas veces, a veces la mujer es por miedo de perder quizás su pareja, cuando no está fundamentado en otra cosa, claro. Y cuando no se siente segura de sí misma, digo yo. Entonces, se ponen a inventar y ahí viene el acto impuro. Y mira la cosa, eso que tú decías, es importante saber que muchos hombres que frecuentan prostitutas, no frecuentan a la misma prostituta. ¿Te das cuenta? O sea, que si fuera esa la solución, pero no. ¿Por qué? Porque entonces yo tuviera ya esa prostituta X, esa es la que yo voy a estar siempre, ¿no? Esa no va a ser la de siempre. No, siempre cambia. Siempre hay que experimentar algo nuevo. Exactamente. Entonces, con la mujer al final va a ser una más. No, no. Y la mujer también tiene que darse su puesto. O sea, yo soy tu esposa. Yo no soy una cuestión que va a darte un placer nada más, ¿no? Es mucho más que eso. Y de hecho, cuando uno se casa, que dice, en la salud y la enfermedad, hay momentos en que ya la relación sexual no es lo primordial en la relación. A mí me llama mucho la atención las personas ya cuando envejecen. Yo tuve, creo que en un momento lo conté aquí, una experiencia de un matrimonio ya muy anciano. Y yo veía con cuánto cariño esta mujer atendía a su esposo ya enfermo. Y tú dices, bueno, pero ya este hombre no le ofrece nada. Pero ella le trataba con un cariño y dices, eso es un amor verdadero. Ya no hay ninguna pasión sensual. Pero sí que hay amor de verdad. Te das cuenta. Entonces, cuando yo me baso solamente en la parte sexual, eso pasa. Y eso pasa momentáneo. Es momentáneo. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay hombres que comienzan con el tema de la pornografía. Y después, bueno, ya se casaron y ya eso se le va a pasar. No se le va a pasar porque se convierte en una adicción. Y aunque tengan una esposa que está durmiendo al lado de ellos, siguen teniendo esa adicción a la pornografía. Porque es un trastorno que tiene la persona. Exactamente. Y muchas veces están masturbándose teniendo una esposa ahí en la cama. Te das cuenta. ¿Por qué? Porque es algo que está en la cabeza. Yo nunca he estado de acuerdo. Por eso mismo. Nunca he estado de acuerdo en lo que son las despedidas de solteras a ese nivel. A nivel de consejería, sí. Pero no a nivel popular, digamos así, aberrante. Porque lo que te muestran a ti que quizá va a tener tu primera relación sexual es algo que tú, en el momento de la actitud, te va a asustar. Entonces, entiendo que no es el mejor consejo. Cuando se organizan de esa manera, porque lo he visto. Y es como no... Ese tema de que se van a asustar, que no sé qué. Eso es tabú. Porque al final, oye, tú desde que eres niña, eres niño, tú sabes a lo que van. Déjate de cuenta. O sea, y si se hace como debe hacerse, no hay por qué tener ningún susto. Porque a ti te educan y a ti te dicen, mira, esto es así. Y para mí, la mejor despedida de soltero que puede haber es un buen cursillo prematrimonial. Exacto. Esa es la mejor despedida de soltero que puede haber. Eso estoy de acuerdo. ¿Te das cuenta? Y la mejor despedida que podemos tener es en este momento para retornar de inmediato luego de esos compromisos. Ustedes no se muevan. Así es. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos hablando sobre los santos impuros que no están de grado al Señor porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Antes de la pausa estuvimos hablando de todas las aberraciones que se comete a través de un acto sexual. Y ya aquí en el cuarto bloque vamos a darle la continuidad. Eso es importante. Yo decía que el mandamiento no se queda solamente en no cometerás adulterio, sino que se complementa con todo lo de no fornicarás, no tendrás deseos impuros. El hecho de no consentir los deseos impuros está en la mente, el consentimiento, ¿verdad? Ya el acto es cuando tú llegas a consumarlo. Entonces, como decía ya aquí en un momento, muchas veces la gente piensa que como no lo cometí directamente en la carne, pues no es pecado. Pues sí, porque en el momento en que tú consientes, ya en tu corazón, por eso dice Cristo, ya en tu corazón has cometido adulterio con ella. Entonces, ahí está el tema de que muchas veces nosotros permitimos una rendija abierta, dejamos la puerta y no la cerramos completamente y por ahí se mete todo. Padre, hay algo que quiero preguntarle. Quizás muchas personas tengan esta pregunta en su mente y quieren hacerla también. El hecho de la cirugía estética en el cuerpo. Muchas personas dicen, no, que es templo del Espíritu Santo, pero yo pienso que si es por alguna necesidad de que tú tengas, por ejemplo, en el caso de los senos, un seno voluminoso y te pesen y te duele la espalda. Y sobrepeso. Y sobrepeso. Y si es con esa intención, pienso que es igual que el aborto, que a veces le buscamos una solución para hacerlo. En ese caso, hay una cosa que debe primar siempre en nosotros, es la intención del corazón. Recuerden que los judíos vivían los diez mandamientos de una forma rajatabla. Y cuando no vive el cristianismo de esa forma, se convierte en un perfecto fariseo. Así es. No hagas esto, no lo hago. Pero entonces hago todo lo otro. No, 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 no. Dios siempre ve la intención del corazón. Si en tu corazón lo que hay es un deseo de tú físicamente mejorar tu situación de salud, por la situación que sea, como ustedes decían, quizá unos senos muy voluminosos que eso te afecta, quizá la espalda, o quizá tiene unos kilos de más que también te está afectando la salud, oye, no pasa nada. Tú puedes hacerte la cirugía, porque tú no estás buscando con eso, como decimos popularmente, romperle los ojos a los demás, vender tu cuerpo. No, no, es una cuestión de salud. Ahora, si tú lo que quieres es, porque el mundo te dice que tienes que tener tanto de pecho, tanto de cadera, entonces ya eso sí cae en pecado, porque tú al final lo que quieres es un exhibicionismo. No, y que no te acepta como dios. Exactamente, exactamente. Y hay muchas personas, hay muchas personas que quizá no recurren a la cirugía, que es más riesgoso, es más costoso, y sí recurren, por ejemplo, a los ignacios, masajes, que tú puedes verlo como una alternativa. Exacto. Dicen, mira, en vez de hacerme esta cirugía, mejor voy a comenzar este ritmo de vida con ejercicio. Aprendiendo a comer. Exactamente. Pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el motivo principal por el cual yo estoy haciendo eso? Eso es lo que debe primar sobre todo. Yo siempre voy a querer, yo, si soy esposo, que mi esposa se vea bien. Te das cuenta. Y si ella se va a ver bien, cuidándole la forma como come, su dieta y demás, pues yo debo cuidarse. Mira, fulana, acuérdate, no comas esto, no comas aquello. Acuérdate que tenemos que levantarnos y caminar un poco, que al final, y le estoy ayudando. Exacto. Porque no la estoy abandonando a que su cuerpo al final se convierta en una máquina devoradora, porque muchas veces por la ansiedad, por lo que sea. Porque se ponen adicto a todo eso. Exactamente. Y otra cosa es que yo diga, oye, mi mujer está así, está así. A mí me gustaría que sea como fulana de tal, entonces la voy a mandar a que se haga esto, se haga aquello, se haga lo otro. Oye, tu mujer es distinta a las demás. Exactamente. Te das cuenta. Pero si en algo se puede ayudar al cuerpo, o sea, yo tengo la experiencia, por ejemplo, de que por salud, a mí siempre me decían, tienes que bajar de peso, para ti, tienes que bajar. Así es. Pero yo lo intentaba a mi manera, hasta que en un momento ya me puse seriamente, y ha sido beneficioso para mí. O sea, en bajar 30 libras, yo siento que ha sido un beneficio en mi salud. Te das cuenta. Entonces, en eso está. En el corazón del hombre, dice el Señor, están las intenciones, ya sean buenas o sean malas. Sí, padre, con relación a eso, tengo alguien muy allegada a mí, una persona, y me dice, mira, hay que orarle mucho al Señor, ella también es de iglesia, y me dice, por ejemplo, cuando va de fin de semana, o iba de fin de semana con su esposo, siempre venía con una crisis, y es por eso, porque es que él se le van los ojos. Y yo sé que él me quiere y me da, pero es que él se le van los ojos. Entonces, ella no lo culpaba, y me decía, manita, lo que pasa es que todas estas mujeres, la gran mayoría van a las playas, van a las piscinas, van, están en el resort, y hay que exhibir sus curvas que van. Igual. A sacarle precio a esa cirugía. Entonces, dime, ellos, por más que quieran respetar los ojos, tú sabes cómo es, a veces uno hasta como que se mide de ciertas cosas, porque uno pasa vergüenza, porque la gente sabe que es tu esposo, pero está mirando para los lados, y eso se ve. Tú sabes que es lo mejor que estamos hablando. Escuché un testimonio, Evelyn, a propósito de eso, y es la forma como nosotros vamos vestidos también a las iglesias, a nuestro templo, y como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ahí caemos en el pecado de provocar también, y el otro peque a causa de nosotros. No, porque eso no es mi culpa, él puede pensar lo que quiera, no, también nosotros provocamos que la otra persona pueda pecar. Y un testimonio que escuché fue de un señor que miraba a una muchacha que estaba tan pronunciadamente vestida, que lamentablemente él cuenta en su testimonio, no pudo comulgar. Al final de la misa la llamó y le dijo, mira, lamentablemente tú fuiste la causa de que yo no pude comulgar, por la forma como tú estabas vestida, porque se distraía, porque lamentablemente usted sabe que el hombre es como un animal y así actúa. Es así, es que nosotros podemos provocar en el otro el pecado. El otro pecó, pero yo también soy causante de ese pecado, o sea, que hay una culpa que yo también debo llevar conmigo. Entonces, en este sentido, es importante que tengamos presente que, lo primero, nuestro cuerpo no está hecho para la fornicación, no está hecho para el exhibicionismo, está hecho para glorificar al Señor, porque somos templo, vivo el Espíritu Santo. Y con este mandamiento hemos visto, recuerden, no fornicarás como manda el mandamiento, pero también no desearás, no tendrás pensamientos impuros, el cuidado de tu cuerpo. La forma de vestir. La forma de vestir, el no provocar en los demás ese desenfreno, que implica todo lo que encierra este mandamiento. Y saber qué música eliges también. La música, la música, cómo bailas, cómo bailas, porque eso también es una cosa. Muchas veces, no, yo estaba bailando un merenguito, pero cómo lo bailaste. Hablan nada más ahora de la música urbana, pero también el merengue, yo lo puedo bailar de una forma que también esté en contra de este mandamiento. Porque hay gente, como dicen popularmente, no sabe bailar un merengue si no ha quemado. Te das cuenta. Entonces, en ese sentido también, tener mucho cuidado. Esto es increíble, padre. Desde la casa, la educación en la casa, la escuela, todo eso tenemos que cuidarlo, porque al final podemos convertir el templo del Señor en una cueva de bandidos. Así es. Señores, esto es increíble. Ya se terminó el tiempo, como que pasó así rapidísimo. Yo espero que ustedes hayan conservado todo lo que se ha dicho aquí y lo pongan en práctica. Gracias de verdad por la fidelidad y llegar hasta el final con nosotros. Ustedes quédense con nuestra programación. Evelyn, padre, una bendición. Bueno, muchísimas gracias por la fidelidad. Gracias por mantenerse ahí, ser fiel a toda la programación de Televida y sobre todo a este programa Miradas de Fe. Esperando que analicen cada punto tratado de estos temas y saber realmente si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pensar qué está haciendo, porque el Espíritu no miente. Y cuando tiene un vestuario que no es el correcto, el Señor te lo hace sentir. Así que, oído, vamos a escuchar esa voz del Señor a través para no caer en tentaciones. Eso. Y para despedirnos, como siempre, con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.